La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículos 51 al 56. ¡Gloria a ti, Señor! Cuando ya se acercaba el tiempo de salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, ¡Señor! ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ayudarte a vivir mejor tu fe. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio de San Lucas nos explica dos cosas muy importantes. La primera, la determinación firme de Jesús de emprender el viaje a Jerusalén. Jesús sabe que será un viaje lleno de obstáculos, duro, difícil, con pruebas. Pero ahí está la prueba del hombre. Ahí está la prueba del Hijo de Dios. Ahí está la prueba del cristiano, en las dificultades. ¿Cómo sabemos que un cristiano es un verdadero cristiano, valga la redundancia? Por la forma en como enfrenta las dificultades. Por eso emprende el camino a Jerusalén. No le tienen miedo a la cruz ni al sufrimiento, porque sabe que a través de ese sufrimiento alcanzará la salvación y la victoria. Otro aspecto, dentro de estas pruebas, está aquellos que van a rechazar a Jesús. Aquellos que nos van a rechazar por ser cristianos. Aquellos que van a ir en contra del Evangelio. No podemos tomar la actitud de los discípulos. ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? La violencia nunca será la respuesta del cristiano. La verdadera respuesta del cristiano está en la oración. La paciencia, la tolerancia, la paz, el diálogo. No podemos pretender acabar el mal a fuerza de mal. Todo lo contrario, estamos llamados a acabarlo a fuerza de bien. Si no, no haríamos la diferencia. Y los cristianos somos hijos de la diferencia. La diferencia en Cristo Jesús. Por eso, hoy vale la pena preguntarnos. Tú y yo, ¿cómo estamos en el ámbito de la tolerancia? ¿Actuamos con violencia? ¿Gritamos, peleamos, respondemos y solucionamos las cosas de la peor manera? Porque, ojo, eso no es de Jesús. De Jesús es todo aquel que busca siempre la mejor solución. La que está llena de paz, de fe y esperanza. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.